Continuamos con La Noche. Muchos lo conocen como la perla del Pacífico, pero otros dicen que es la joya de la corona del narcotráfico. Se llama San Andrés de Tumaco, pero la mayoría simplemente le dice Tumaco. Se trata de un municipio ubicado en el sur del departamento de Nariño, dueño de un puerto estratégico para el traslado de mercancía. Sin embargo, también es considerado un santuario de la coca, donde por años han confluido guerrillas, paramilitares y bandas criminales que se han peleado este puerto nariñense a sangre y fuego. Este es el municipio de Colombia donde más se produce hoja de coca. Concentra el 20% de todas las hectáreas sembradas en el país. Cuenta con 19 mil cultivadas, una cifra de siembras que solo se compara con las que tiene en su totalidad Bolivia. Y eso ha sido, no de ahora, de hace muchísimos años, un corredor de narcotráfico y una fuente de materia prima de narcotráfico. El presidente Juan Manuel Santos sabe la crítica situación de esta zona de Colombia y también sabe cuáles son las bandas criminales que están en contra de la erradicación forzosa. ¿Quiénes son los que no les interesa que acabemos con el narcotráfico? Es lógico, es así de sencillo, pero así de contundente. Hay bandas criminales, hay organizaciones dedicadas al narcotráfico que están haciendo todo lo posible para que no prospere la política de erradicación forzosa o la política de sustitución voluntaria. La ofensiva que el gobierno lleva a cabo en contra de los cultivos ilícitos no es solo parte de los acuerdos firmados con las FARC, sino también al parecer responde a las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el pasado 13 de septiembre amenazó con desertificar a Colombia por no cumplir con sus compromisos en la lucha contra las drogas. En Bogotá, Colombia, saludamos a León Valencia, escritor, analista, político y director de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenido, señor Valencia, qué gusto tenerlo. Jason, muy buenas noches y buenas noches para el gobernador, para mi amigo Camilo y para John Marulán del Medellín. Estaba leyendo que usted alerta que hay más departamentos, que no solamente serían Nariño, sino también, por ejemplo, norte de Santander, Antioquia y Caquetá en Colombia, que podrían tener la misma situación por la que está atravesando Nariño y particular municipios como Tumaco. ¿Ustedes cómo están viendo lo que va a pasar en Colombia en los próximos días o quizá en los próximos meses a raíz de la implementación de un acuerdo de paz mientras grupos armados se siguen reorganizando, hay disidencias y todos intentan controlar el narcotráfico en Colombia? Jason, es que hay 10 municipios que concentran el 49% de la coca en Colombia. Eso está en Putumayo, en Nariño, está en el norte de Santander y en Antioquia también hay parte de los cultivos. Pero esos 10 municipios no solo tienen coca, sino que normalmente tienen toda la cadena del narcotráfico, o sea, la siembra de coca, los laboratorios de pasta de coca y los laboratorios para producir cocaína. Y también son municipios que tienen redes y rutas de tráfico de drogas y eso es lo que hace grave el problema. Además, hay otras economías ilegales, además están las bandas criminales, disidencias de las FARC, el ELN con su presencia. Entonces, se juntan muchas cosas. Nosotros estamos alertando de que es necesario poner el foco en esos 10 municipios, que es muy importante que no vuelva a ocurrir o que no siga ocurriendo o que no vaya a ocurrir en esos municipios lo que ocurrió en Tumaco, lo que está ocurriendo en Tumaco. Y ahí decimos una cosa, el Estado ha perdido, o está perdiendo, no lo ha perdido totalmente, pero está perdiendo una oportunidad de que aprovechar el proceso de paz con las FARC para llevar al territorio unos acuerdos de paz, para buscar allí meter a las comunidades, a las autoridades locales, a todos los actores de la zona en un acuerdo de paz que permita aplicar, replicar en el territorio lo que se hizo en La Habana. Lo que se hizo en La Habana es una especie de cascarón o marco general, pero eso hay que hacerlo vida en el territorio. Y, por ejemplo, en el caso de Tumaco, hay varios conflictos. Un conflicto que hay que meter en un proceso de paz en Tumaco es el que anunciaba aquí Luis Alfonso Escobar. Y es la disputa por una tierra que es una tierra de las comunidades negras, pero que ha sido ocupada por colonos, por campesinos pobres que tienen derecho también a buscar un pedazo de tierra para su vida. Está el conflicto de las comunidades indígenas y negras, está el conflicto de los campesinos cocaleros que están cultivando coca porque no tienen otra alternativa. Y hay unas bandas criminales detrás. La estrategia del gobierno ha sido errada, porque la estrategia del gobierno es poner el filo en la erradicación forzosa. Y lo que se acordó en La Habana, y el espíritu que anima este momento de paz es poner el énfasis en la erradicación voluntaria y la sustitución de cultivos. Uno no le va a amarrar las manos al Estado de que no pueda erradicar de manera forzosa, pero tiene que hacerlo con los que se oponen. Pero es que ahí hay comunidades y organizaciones de campesinos cocaleros que están dispuestos a la erradicación voluntaria y a la sustitución de cultivos siempre y cuando haya una oferta real y verdadera del Estado para otras alternativas de producción. Eso no es fácil. Entonces, lo que debía hacer el Estado es ir con una propuesta de acuerdo y de alianza con las comunidades negras, con las indígenas, con los campesinos cocaleros, con los reinsertados de las FARC que aceptaron el pacto para aislarlo de las disidencias, para aislarlo de los factores criminales que son varios y los cuales tienen cierta relación con también actores estatales, porque uno no se explica cómo va a salir la cantidad de coca que sale, de cocaína que sale por Tumaco si no hay complicidad también de autoridades, porque ahora se están haciendo cosas sofisticadas, sumergibles que llevan coca a Centroamérica y al norte con artefactos que son producidos manualmente ahí. Permítame también escuchar, en Medellín, Colombia, tengo contacto con el coronel en retiro, John Marulanda, consultor internacional de defensa y seguridad. Bienvenido, señor Marulanda. Buenas noches, Jason. Lo que está diciendo la Fuerza Pública es aquí la tarea de erradicación se está haciendo, pero los responsables son esos grupos al margen de la ley que no lo permiten, pero además intimidan y amenazan a la población o la forzan incluso para que proteste y no permita que se haga esta erradicación. Yo quiero conocer usted como experto en seguridad qué piensa de la forma como se está adelantando la erradicación y el control del orden público en estas zonas. Pues mire, Jason, yo quisiera llamar la atención sobre que estas zonas tan críticas en Colombia son precisamente zonas fronterizas con Ecuador y con Venezuela y algo que está creciendo similar a lo que estamos viendo es en la zona fronteriza con Panamá. Y esto está poniendo, como dice el señor Valencia, en la encrucijada, en un problema muy serio al Estado, porque a medida que esto crece y se complica se está agotando la legitimidad de la fuerza pública que se está utilizando para controlar esto por la fuerza, no solamente para combatir a los grupos armados ilegales que allí actúan, sino para contener a la población civil que subsiste debido a este producto y que de una u otra manera, gústele o no, de manera consciente o no, se aviene a los tratos de lo que es un negocio que está con una demanda al alza en el sur del Pacífico. Y fuera de eso está la presión seria de los Estados Unidos que nos puede llevar o puede llevar al Estado a que cometa errores serios. Estados Unidos acaba de renovar su alerta de seguridad nacional por el consumo de drogas, lo cual apunta a Colombia a primer productor de cocaína en el mundo. Para no hablar de las raíces de todo ese problema que se origina desde los pactos que se hicieron en el Catatumbo para impedir que hubiera fumigación, la realidad es que hoy en día estamos viendo un avance paulatino de la deslegitimación del Estado central y el crecimiento y la conformación de gobiernos autónomos regionales que están en los acuerdos de las FARC muy claramente tipificados con aquellos de las guardias campesinas, indígenas y cimarrunas y por el sistema preventivo que diseñaron allá que no tiene por qué informarle a ninguna autoridad del país cualquier información o alerta que ellos quieran hacer. Entonces, lo que yo sí veo a raíz de todo este serio conflicto que es territorial, que es de drogas, que es de confrontamiento con las comunidades y demás, una deslegitimación de territorios completos del Estado central de Bogotá y esto nos puede llevar a serios problemas más adelante. Señor Camilo Romero, gobernador del departamento de Nariño, quiero preguntarle si efectivamente tenemos gente que está protestando presionada, intimidada para impedir la erradicación de cultivos ilícitos o esto finalmente es parte de gente que está subsistiendo de los cultivos de coca y lo hacen voluntariamente. Yo creo que la realidad de Nariño es tan compleja que se da en los dos casos. Se da a quienes salen a protestar por su derecho a sobrevivir, porque hay que advertir que no son los grandes narcotraficantes, es población que sobrevive y no durante años, durante décadas de los cultivos de uso ilícito. Y claro, hay presión de grupos armados ilegales sobre la población también. Aquí no podemos negar ninguna de esas dos realidades, pero existen y confluyen. Lo nuestro que es lo que estamos advirtiendo y lo que hay que hacer es que para que no ocurra en otras regiones de Colombia, y lo advierto en Nariño, en la zona de la cordillera, en la zona de Convitara, ya se dieron los primeros roces entre nuestra fuerza pública y nuestros campesinos, indígenas y afros del territorio. Para que eso no ocurra, necesitamos una mirada mucho más integral. Porque, mire, ¿cuál fue el balance en Tumaco? Qitaron a 102 policías. Y usted dice, bueno, es una mirada y es una medida pertinente, pero insuficiente. Porque los 102 que llegan a reemplazarlos les van a pedir exactamente lo mismo. Y lo fuerte es sentir a nuestros hijos del mismo pueblo, soldados y policías por un lado, enfrentándose con campesinos, afros e indígenas por otro lado. Hijos del mismo pueblo enfrentados por una decisión política. Entonces, aquí, más que cambiar 102 policías, hay que cambiarse una lógica de poder. Porque, ¿qué vamos a hacer si a los 102 policías nuevos les van a exigir resultados, si les ponen una meta, si les dicen, tienen que erradicar? Es decir, ¿hasta dónde van a llegar ellos? Van a llegar hasta donde haya cordones humanos, como sucedió en Tumaco y ya se está dando en Convitar, insisto, y en otros municipios de la cordillera de nuestro departamento y de la subregión Guambuyaco a confrontaciones? Es decir, ¿a eso vamos a llegar? Y eso es lo menos parecido que podemos decir es la paz para nuestro departamento. Pues vamos a hacer otra pausa comercial. Ya continuamos conversando con nuestros invitados. Ustedes sigan opinando en Twitter. Nuestro hashtag de hoy es La Noche Tumaco y les estamos preguntando si tras el asesinato de este líder campesino José Jair Cortés en el municipio de Tumaco, ustedes creen que hay garantías para los líderes sociales en Colombia, garantías ofrecidas por el gobierno de Juan Manuel Santos. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.